Mi mentor me enseñó todo sobre la fuerza, incluso la naturaleza del lado oscuro. ¿Conoce el lado oscuro? Si deseas entender un gran misterio, debes estudiar todos sus aspectos. ¿Hace cuántos días es que espero una resolución del manga de Kanoyo Okarishimasu? Hace dos años, 264 días y esta mañana. Vamos a revisarlo para ver... Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Para poner en contexto a quienes han tenido la fortuna, la gran fortuna, la fortunísima, de no ver el manga de Kanoyo Okarishimasu, les digo que es una historia que trata de un chico lento, incapaz, inhábil, besugo, estulto, senutrio, cretino, estólido y digamos un tanto torpe, que lleva... ¿cuántos capítulos iban? ¿Todos esos? Sí, sí, algo así. Tratando de declararle su amor a una chica que lleva un tiempo alquilando como novia. Sí, ya sabemos que en Japón se puede alquilar pareja, amigos y hasta familia. Pero lo que pasa es que también la chica lo quiera a él. Entonces, a ver, vamos en el capítulo 238 y dice... ¿Su amor no debe apresurarse aunque vaya más lento que las nubes? Para empezar, esto ya no se trata de si es lento o no, esto es un bucle. Es decir, los eventos se repiten una y otra y otra y otra y otra vez sin que exista un avance. Si fuera lento, avanzaría aunque fuera un poco, un poquito, un poquitito. Ellos tienen que hablar de aquel viaje de tres días que duró 40 capítulos y de un simple e insignificante beso. Ok, está bien, fueron dos besos. En esta nueva cita que paga Kazuya porque volvió a alquilarla. Oh, miren, miren, ya está terminando la cita y no pudo decirle nada. Pero qué sorpresa. Y Mizuhara le dio un chocolate. Es por San Valentín. Ella quiere disculparse de no haberle hablado por tres meses después de ese viaje. Nah, no creo que pase nada. Espera, ¿qué? Realmente piensa hablar de frente Kazuya. ¿Le preguntará qué significó ese beso? ¿Le está diciendo que su amor es real? No, este no es Kazuya. Ah, no, no, esperen, sí, sí es. Ya se quiere escapar sin antes escuchar la respuesta de Mizuhara. Seguro se viene otro arco de 40 capítulos sin avance. No puede ser. No lo puedo creer. Ay, esto no está pasando. ¿Acaso ya se me hizo tarde por andar grabando estas m**** para este video? Ay, parece que Mizuhara le dará una respuesta sobre sus sentimientos. Tal vez si haya un avance. ¿Qué se viene para el próximo capítulo? ¿Será otro troleo más del autor haciéndonos creer que será una respuesta directa de Mizuhara? ¿Será que por fin avanzará de verdad este manga? ¿Qué pasó con Sumi? ¿Acaso se le olvidó al autor? ¿Qué hizo Ruka en los 3 meses que Kazuya estuvo en la depre? ¿Por qué carajo? 3 días duran 40 capítulos del manga y luego 3 meses en un par de paneles. ¿Será que el mangaka tiene poderes relativistas? ¿Será que Mami Chen ya se fue a ch*** a su m****? ¿Cuándo terminará esta horrible pesadilla? ¿Algún día Café verá el anime de Shumatsu no Valkyrie y Baki que tanto han pedido de manera repetida y tortuosa a algunos queridos suscriptores? ¿Panic Flash tendrá algún día un directo sin ser desmonetizado? Agradezco como siempre el apoyo de los miembros del canal. A los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino. A Ronalacosta, que curioso nombre, Luis David y Facujuel por su gran aporte. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto.